Hola amigos sean bienvenidos a Coagol, recuerda que todas las noticias de la selección mexicana la encuentras aquí. México y Perú Femenil se encuentran en partido amistoso en el estadio Torreón. México y Perú Femenil juegan este sábado a las 8 horas en la cancha del estadio Corona. Torreón Coahuila. Las selecciones femeniles de México y Perú disputan un partido amistoso este sábado a las 8 horas en el estadio Corona el cual servirá de preparación al conjunto azteca con miras al campeonato BW de la CONCACAF que se jugará en Monterrey del 4 al 18 de julio próximos en el que pelearán por un boleto para la próxima copa del mundo 2023. Cabe resaltar que este será el primer partido de la selección mexicana femenil en su historia en el estadio Corona del TCM presentándose como la tercera mejor ubicada de la CONCACAF en la clasificación mundial de naciones. Paola Calderón invita a la afición lagunera a apoyar a la tri femenil. Como se mencionó este partido servirá de presentación para enfrentar el campeonato BW de la CONCACAF donde buscará el pase para la copa del mundo 2023 así como para los juegos olímpicos París 2024 y la nueva copa oro femenil 2024. Recientemente Mónica Vergara directora técnica de la selección mexicana femenil mayor dio a conocer la lista con la que enfrentará el campeonato BW de la CONCACAF en la que destacan dos jugadoras que participarán en las ligas europeas como son Kenti Robles defensa del Real Madrid y Emily Alvarado futbolistas que estarán presentes en este amistoso contra Perú. Para la selección peruana femenil los dos partidos ante el combinado mexicano serán una suma importante ya que también se preparan para una competencia trascendental como lo es la copa americana femenil Colombia 2022 en la que igualmente buscarán su pase a la próxima copa del mundo Australia-Nueva Zelanda 2023 con la que el entrenador Conrad Flores podrá observar a sus jugadoras y hacerlas que mejoren para la competencia oficial. Bueno amigos hasta aquí la noticia no olvides suscribirte y regalarme una manito arriba y sin más hasta la próxima. ¡Suscríbete!